Pedirá reunión con el director nacional del INI para definir los criterios técnicos que determinarán esta situación. Según los compromisos que hemos hecho, hemos cumplido. Eso de la relación del censo es más tarea específica también corresponde a los alcaldes. La actualización cartográfica, nosotros estamos, el único tenemos un pequeño, quizás no aclarados, el transcurso del día vamos a mandar una carta al director nacional del INI, hay ocho predios que están dentro del paralelo 21 que está en Teguipa, estación municipio de Macharití, y es el único tema, después en cuanto los límites estamos, porque las gobernaciones cuidamos nuestros límites, que nadie nos puede apasallar el día del censo, mientras los alcaldes están con responsabilidad de que nadie puede censarse en otros municipios. Esa es tarea de los alcaldes, porque la plata que llega o reciben los municipios por coparticipación tributaria viene según la cantidad de los habitantes. Y el INE insta a la población tarijeña a ser parte, también,